La empresa Aguas de Facatativá garantiza la calidad del agua que suministra a los habitantes. Desde el proceso de inicio de la toma del agua de los embalses, llegando aquí a la planta de tratamiento, se realizan los procesos suficientes y necesarios para garantizar la potabilidad del agua. Y en el laboratorio realizamos también las tomas, las muestras fisicoquímicas que permitan garantizar que el agua que llega a las casas es de la mejor calidad. Nosotros estamos cumpliendo en este momento con todos los parámetros. Se presentan problemas en las redes en la medida en que se van acumulando biopartículas que se adhieren a los tubos y esto necesariamente genera que en los momentos de bajas o altas presión sean arrastradas y probablemente lleguen a algunas casas, el agua llega sucia o con color o turbidad. De tal manera que nosotros les pedimos a los habitantes que cuando se presente esta circunstancia nos avisen inmediatamente para proceder a hacer el proceso de las purgas. Pero está garantizada la potabilidad del agua, la calidad del agua que estamos nosotros llevando a todos los habitantes de Facatativá. La Secretaría de Salud del municipio de Facatativá se encarga de recoger de manera técnica las muestras de agua concertadas en 15 puntos que se han realizado con la comunidad. Después de esta toma de muestras la llevamos al Laboratorio de Salud Pública de Cundinamarca quienes elaboran un análisis técnico desde el punto de vista microbiológico y desde el punto de vista físico-químico. Nos entregan un reporte. Con toda tranquilidad le podemos decir a la comunidad que los últimos reportes que han arrojado el Laboratorio de Salud Pública han salido negativos y nos demuestran la inocuidad y la pureza del producto en la fuente donde lo tomamos.